No eres tú, no eres tú, la bonita No eres tú, no eres tú, que es la chica No eres tú, no eres tú, la cabana No eres tú, no eres tú, que es la chica Tienes unos ojos niña Tienes unos ojos niña Ven Dios, me miro yo Ven Dios, me miro yo No lo quieres que me matas No lo quieres que me matas No lo quieres que me matas No lo quieres saberlo No nos pierdes a verlo Esa roja está bailando Esa roja está bailando A donde parecen bien A donde parecen bien A una pared y una roja A una pared y una roja A una pared y una bella A una pared y una bella Hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!